Has contribuido a recuperar, has hecho una extraordinaria labor de defensa y de acopio del patrimonio histórico, pero fundamentalmente en la difusión de dos músicos. Háblanos de ellos. Sí, bueno, nosotros hacemos un poco de todo. Hacemos también música internacional de músicos famosos, de Bach, de Ivald y tal. Ya sabes a qué me refiero. Pero ya me imagino por dónde vas. Además, es verdad que yo particularmente, como investigador y con los músicos y también como intérprete en solitario en uno de los casos, he dedicado muchísimo tiempo o hemos dedicado muchísimo tiempo a dos compositores aragoneses o vinculados con Aragón, que uno de ellos era prácticamente desconocido, el otro era un poquito más conocido, pero creo que hemos contribuido modestamente a ponerlos en el mapa y a que hoy día su música se escuche en todo el mundo, gracias también a grabaciones y a conciertos que hemos hecho por ahí. Uno de ellos es José Ruiz Samaniego, un personaje musical, y el otro es José de Nebra, el más conocido. Este Ruiz Samaniego es un personaje al que yo conocí indirectamente, bueno, porque cuando yo era estudiante había una publicación de una obra de él, una obra absolutamente extraordinaria, una lamentación con violines, una cosa así muy rara, que había publicado Miguel Queroz en los años 70, y esto lo descubrí en los 80 cuando estaba estudiando, bueno, lo descubrí, lo vi, y me pareció que era un personaje que merecía la pena, y luego además, tanto José Vicente González Valle como Pedro Calahorra habían investigado y habían publicado datos, los que se conocían sobre la vida de este sujeto, que había sido maestro de capilla en el Pilar en 1661-70, y había tenido una vida muy complicada, había sido un tío muy raro, por lo que se ve, bueno, o no sé si muy raro o muy normal, habría que saberlo, pero el caso es que se llevaba muy mal con sus patronos, con el cabildo, tuvo grandes disputas, fue excomulgado incluso, luego fue readmitido, lo echaron al final a patadas de la iglesia, y dije, hombre, pues es un personaje singular, hay que meterse con él. Bueno, al final le he conseguido catalogar más de 200 obras de este hombre. Muy meritorio. De muchísima calidad, de grandísima calidad. Y aparte, tiene un vínculo también, o tenemos un vínculo con él, los músicos de su Alteza, porque el nombre del grupo viene justamente de algo relacionado con él. En uno de los datos de su vida que hay, uno de los datos es que él solicita dinero al cabildo de Zaragoza porque tiene que tener en su casa a los músicos de su Alteza, y dije, a ver, ¿qué es esto? Y estos eran los músicos de cámara de Juan José de Austria, el segundo don Juan de Austria, que fue vicario general de Aragón, era un hijo bastardo de Felipe IV y de la actriz y cantante María Calderón, la Calderona, al que querían apartar siempre de la corte porque era más listo que su medio hermano Carlos II, el que sería Carlos II. Era fácil. Sí, sí, pero este hombre debía ser bastante espabilado y bastante notable, y además era muy aficionado a la música. Y vino aquí, se vino con sus músicos de cámara, los músicos de su Alteza, y dije, bueno, pues el nombre puede servir.